Gracias por ver el video Pues sí, muchas gracias y todo lo que han hecho y todo lo que están haciendo, pues muy bonito y muy bien Y a nosotros pues muy contentos también, mucho, muy bien Y muy agradecidos a usted, a usted también por el detalle que ha tenido Pero bueno, por hacer bien a todo el mundo, todo el mundo, todos tenemos que hacer cosas buenas también, sí Hay un chiquito malo, ¿no?, también era Wilfredo, un explorador del rayo Que se ponga bueno el pobre Ya he rezado yo la noche que me lo enteré, ya me he acordado de él y ya Me dio mucha pena, cuando lo sentí decir que era para un chiquito de esos Pues me dio una alegría que pa' qué Mucha alegría Y muy contentos y todos ellos igual son muy buenos todos, todos Muy majos Y ustedes fíjese No, lo menos A ver, yo también, también me estoy portando, me estoy portando Hombre, ya lo creo No, no me merezco, no me merezco, pero me estoy portando Como que no se lo merezco, claro que se lo merezco Y estoy pasando que era muy tímida y todo Y estoy haciendo cosas que me tienen que, me voy tanto de los mayores y me tienen que llevar que no paso sola Y le da vergüenza con que, y mire, no, se esté haciendo Porque demás Nunca es tarde por perder la tímida Así que, pero lo que han hecho no lo hace nadie en el mundo Sí, hay mucha gente buena Hacer muchas cosas buenas es lo mejor que hay, es verdad Hacer cosas buenas es lo más bonito que hay Y más a los pobres que te pasan cosas Y que están luchando y vengan a luchar y luego que te pasen estas cosas Sí, pero bueno, siempre Dios te ayuda también Bueno, también usted ha dado un ejemplo un poco Es decir, sabiendo, necesito tanto, no quiero más que se siga usando el sobrante para el raso Por Dios, por Dios Por lo tanto, usted también es un ejemplo de la humildad de ayudar al prójimo Y ahora, no, dijo mi chico, digo, por Dios, para lo que sea, lo que haga falta Somos pobres, pues ayuda a todos, a todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!